Arre Ande palo Ahora que compre un caballito, ahora que compre un caballito Y una silla y en mi cartera, andaré por todas mis tierras, andaré por todas mis tierras Para hacer mi vidio, en mi caballo relichón, me voy buscando amor Porque en mi caballo relichón, me voy buscando amor Pero en mi caballo relichón, me voy buscando amor Y en mi caballo relichón, me voy buscando amor Cuando pase, cuando pase, en mi caballo, tacataca, tacataca Y en mi silla y en mi cartera, voy a buscar mi cariño Todas las que me encuentran, me la llevo pa' mi casa Pero les digo primero que no me sé ni nada, me sé que me gusta la vida Porque el tiempo que estaba, más nunca valía y el vicio que me domina Solo pienso en la mujer y por eso lo atresigo Para darles mi cariño, y me voy en mi caballo, tacataca, tacataca Cuando tenga mi mujer y ya veré que está conmigo En mi caballo relichón, me voy y me voy buscando amor Porque en mi caballo relinchón, me voy y me voy buscando amor Pero en mi caballo relinchón, me voy y me voy buscando amor Con el pasito cansao En mi caballo relinchón, me voy y me voy buscando amor Porque en mi caballo relinchón, me voy y me voy buscando amor Pero en mi caballo relinchón, me voy buscando amor Gracias por ver el video